Hey, Sanderar aquí, y sean todos bienvenidos a lo que vendría siendo Dragon Ball Z en Terraria Y le puse el Calamity Mod porque me pidieron Calamity Mod y me pidieron el Mod de Dragon Ball y dije ¿Por qué no ambos? Así que bueno, aquí estamos El Mod de Dragon Ball Z agrega muchas transformaciones, ya se las saben, en Super Saiyan 1, 2, 3, Dios, ese tipo de cosas Y el Calamity, en cambio, nos agrega los jefes, nuevas formas de jugar, armas, de todo, absolutamente todo Y al combinar ambos, se crea una clase única con su propia progresión dentro del Calamity Porque sí, el Mod de Dragon Ball funciona perfectamente con Calamity Mod, no te quedarás atrás en nivel de poder Así que esto va a estar cuanto menos interesante Y si quieres ver una serie que ya está terminada y es de la misma temática Aquí está la primera parte y la segunda parte de mi serie de One Piece en Terraria Así que gente, sin nada más que decir, bienvenidos a esta pequeña aventura, vamos allá Como primera cosa de hacer, ya se las saben, creamos nuestro personaje a la velocidad de la luz Lo llamamos Yamoshi, que es una referencia a Dragon Ball Una referencia muy rebuscada, pero sí, Yamoshi le ponemos Para el que no sepa quién es Yamoshi, puede buscarlo ahí en Google y tendrá una historia peculiar Creamos nuestro mundo llamado Me va a doler, porque sí, me va a doler Spoiler, me estampé más de una hora contra un jefe Cosas de ese estilo Y aquí estamos, cargamos en el mundo y empezamos, de hecho, en la casita del abuelo Gohan Que para los que no vieron la serie, tiene la esfera de cuatro estrellas adentro Porque sí, también está la esfera del dragón Eventualmente la reuniré, ¿vale? Eventualmente, acabamos de iniciar, no se desesperen Hacemos la típica tarea que uno hace cuando inicia el mundo Que vendría siendo talar árboles, destruir la madre de la naturaleza Ese tipo de cosas, explorar un cachito Y hacer la casa más fea construida por un ser humano La que yo llamo la caja de zapatos Salimos a explorar un poquito más Y en una de las exploraciones encuentro un ítem muy peculiar Y que me va a acarrear de una forma Al menos en el inicio del juego El báculo sagrado Se preguntarán, ¿qué hace esta porquería? Bueno, es el palito mágico que tenía Goku al inicio de la serie Es un palo que se estira y golpea a gente Sí, nada más Con los cristalitos de aquí que sueltan los enemigos Nos hacemos un par de habilidades de aquí Y ahora ahorrándoles más de 45 minutos de subida Aquí estamos en el punto donde empiezo a enfrentarme a los jefes Literal, no se perdieron nada Me hice una armadura full de oro Que vendrá siendo el tope que puedes conseguir en este punto del juego Un par de accesorios La nube embotellada para hacer un doble salto Un poco de defensa por aquí y por allá Y estamos preparados para el primer jefe Porque no me acordaba de que existe el gusano en el desierto Hasta mucho después Así que Rey Slime, voy a por ti Y olvidé que estaba en el Calamity Mota Así que el Rey Slime me papeó Así de simple Me turbo papeó el Rey Slime La jodida jalea real Me ha destruido Pero no es momento de lamentos Porque me voy a enfrentar al ojo de Kutulo de inmediato Me tengo más fe a esto Bueno, ojito Espero que tú no me mates Como tu pequeño camarada Au Te va a doler Bombardeo, bombardeo, bombardeo Vale, de segunda forma El Báculo Sagrado está rotísimo Así de simple, gente Estoy roto con el Báculo Sagrado Toma, boludo Sufre mi ira A ver, ¿para qué tan agresivo? Dime, ¿para qué? ¿Qué te hice yo? Aparte de intentar asesinarte Sí Puede que lo estoy intentando ¿Pero qué más te hice? Nada No te hice nada Ok Ok No estoy muy acostumbrado al Ojo del Calamity Se nota que es diferente Se le nota un poco agresivo, la verdad Creo que no se tomó las pastillas de la locura el día de hoy Y también me papeó Sí, no tenemos una buena racha ya de jefes Nos enfrentamos a los dos primero Son los dos más fáciles Y los dos no turbo papearon En ese momento me empiezo a preguntar ¿Qué hacer para volverlo más fuerte? Voy a conseguir un par de accesorios más Por ejemplo, el escudo de Wolfram Que me protege cierto porcentaje más de vida Y la técnica para volar Intentémoslo una vez más ¡Sálvenme! ¡Gira Báculo Sagrado! ¡Gira! ¡Sálvame Báculo Sagrado, por favor! Gracias ¿Quién necesita bolas de energía de destrucción masiva Cuando tienes un palo que se alarga? ¿Sabes? Esto es totalmente legal Por fin la mejora de aquí Pa' adentro Ahora puedo hacer ¡Kaioke! ¿Eh? ¿Kaioke? 10% más de daño 10% más de velocidad Y me drena un poquito la vida ¡Muere, cerdo! ¡Aaah! ¡Hamungos! ¡Gusano del desierto! ¡Yo te invoco! ¡Vení, pibe! La verdad que invocaba chiquititos este ¡Kamehameha! Ok, eso dolió Eso ha sido el Kamehameha más lamentable que lanzó en mi vida Ahí te va Bueno, el Báculo Sagrado Carreando partida como siempre Pa' afuera No hace una armadura con los restos del gusanito Que justamente Tiene una especial para aquí Así que Nos viene de perlas Don Cangrejo ¡Te reto un combate! Ven, Don Cangrejo, baja, por favor Me está dejando en ridículo, Cangrejo ¡Ahí viene! ¡Cangrejo! ¡Para tu casa! Miren gente, me conseguí un amigo Y mi amigo le roba la vida a los enemigos A ver quién sigue mi lista de indeseados El cerebro del Kudul Juju Ok Cerebro Te van a faltar neuronas para ganarme Vamos Este ataque es God Literalmente se está soleando al cerebro Me sirve a nuestro amiguito Romantina Raya también Vale, la estrategia es la siguiente Descargar ki hasta que muera el cerebro Así de simple Eventualmente dejará de respirar ¿Dónde estás? Voy a lanzar láser salazar hasta que le dé al verdadero Es la mejor estrategia que se me puede ocurrir ¡Ja, ja, funcionó! Debilucho Ahora que nos cargamos el pequeño cerebro Empiezan a aparecer estos cristalitos de tierra ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Farmearlos como desgraciado Armadura nueva para papá Patrocinada por el mismísimo cerebro Gracias cerebro Por ese Kaioken por 3 Ahora puedo hacer esto Kaioken ¡Elevado 3 veces! No se nota mucho Me crece un poco Laura Y me drena más la vida Pero 20% más de ataque Y 20% más de velocidad A ver Según mi lista de niños malos Toca la mente colmena O los perforadores Que en este caso Los perforadores Bueno Vamos allá Reenvocar a los perforadores Hay que agarrarse a este bichito de aquí ¡Ahí viene! Déjame subir Por favor déjame volver a mi arena Salabarga otro gusano Miren gente Puedo hacer el ataque de Yamcha ¡Sokidan! Pelota Vamos a hacer la ropita de Kokun Zapato Pecho Así Más ki Ok Este ataque Está buenísimo Estoy bombardeándolo De alguna forma Ya me sacó hasta el otro gusano Increíble Me quedé sin ki Sans He venido para negociar Preparate Se lo comió entero Adiós Le creceré las manos de nuevo WTF ¿Puedo hacer eso en Calamity? No me la sabía Creo que se nota bastante Que en el juego Hace mucho Calamity No ¿Verdad? Bueno Ya que la última vez El esqueleto gracioso Me hizo una pequeña sorpresa Ahora vení un poco más preparado Bailemos ahora Casi Venga las dos manos para afuera Te quedé en manco Lo lamento No voy a hacer el chiste de las manos Como hice la última vez En la serie One Piece Así que Me lo voy a ahorrar Si quieres saber Cual fue el chiste Pueden verlo en el primer episodio De la miniserie One Piece Por favor no vayan Vamos Callo Sans Y en plena luna de sangre Y ahora con Sans El esqueleto comediante derrotado Toca comenzar el entrenamiento Para obtener El Super Saiyajin Y ahora ustedes se preguntarán Pero Xander ¿Cómo se consigue el Super Saiyajin En este mod de Terraria? Bueno pequeño Timmy Déjame darte la respuesta Es un poco traumático Porque debo morir Múltiples veces Contra los jefes Puede ser cualquiera Simplemente debo morir Contra los jefes Así que Cerebro Que te convoco Mátame Mátame Más fuerte si no quieres que te mate Ah mira tú Vienen los Goblins Ah por un momento Podré comprar los zapatitos después Ok ya golpeé lo suficiente Ahora solamente seré paciente Ah mira tú Si lo conseguí A la primera Supone que tiene como un 5% Muy bien Super Saiyajin adquirido Ahora carguémonos esos Goblins Ok acabamos de obtener El Super Saiyajin ascendido Saiyajin 1 Super Saiyajin ascendido Esto drena demasiado aquí Miren como baja mi barra Pues rapidísimo El Super Saiyajin ascendido Viendo lo rápido que voy transformado Creo que ni siquiera es necesario que use botas de hermos Ah me pinché A la mecánica Ha sido rescatado Muy bien Tengo los materiales que necesitaba Eh Matar los jefes que quería Aunque aún tengo una cuenta pendiente con alguien Creo que ya se imaginan con quien Ahora parte hacer Super Saiyajin 1 Vale puedo ser el ascendido Y lo que ustedes no han visto El Ultra Super Saiyajin Que creo que me pone ligeramente más musculoso Y tengo 90% más de poder de ataque Problema Menos 10% de velocidad Y aparte mi Ki se va a la verga Pero no importa Creo que prefiero mantenerme en Super Saiyajin ascendido Que el otro es demasiado lento Ultra Super Saiyajin El poder de ataque en este momento es el 90% Lo lamento Ahí te va No necesito esquivar Solo necesito que mueras Muere bastardo Me cortaste un buen par de horas De hecho maté esqueletro antes que tú Chinga a tu madre Es lo único que puedo decir en este momento Que chingues a tu madre Me largo de aquí Y con los perforadores muertos Tenemos finalmente acceso A la Aerial Eye Ni siquiera sé si me servirá de algo Pero tengo acceso Es lo importante Spoiler La Aerial Eye no me sirvió para nada Por ahora Así que Nos vamos al infierno Esta es la forma correcta De bajar al infierno Rápido Se me cayó un muñeco a la lava Adiós amigos No Pero por qué ahora Que solo está ruñendo los materiales No Bueno ahora con los nuevos materiales adquiridos Y recuerden No pasó eso de la muralla Eso no sucedió Ustedes se lo imaginaron Yo no morí Me voy a hacer mi nueva armadura En vez de Goku Ahora soy Belletita Hellzone Grenade Este ataque me encanta Este ataque me encanta Porque es capaz de hacer esto Piu 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 Y se quedan ahí Y luego persiguen a Lo que está alrededor De hecho ahora les puedo demostrar Bastante bien que hace el ataque Voy a lanzar todo esto Aprovechando aquí 500 millones de slime Y va a ser así Niun piu 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 Literalmente le está lloviendo fuego A este pobre slime Esta espada que me saltaron Infierno también está bastante bien Se lanzó automáticamente a ser enemigo Así que si me quedo sin ki Voy a utilizar esto Y se llevo en el combate Así que para los que se lo están preguntando Estoy llamando el rey slime Me quiero vengar ¿Recuerdan que me mató hace unos cuantos minutos? No, para mí han sido horas Me voy a tomar a mi venganza personal Esta receta necesita un conejo O cara Nada que hacerle Si el juego me hace hacer Tráfico de animales Me veo la obligación de hacer Tráfico de animales Rey slime ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la vida? Bastante bien ¿verdad? Mira Te tengo un pequeño regalo Se llama Double Sandai En Ultra Super Saiyajin Con el poder aumentado Del calamity Utilizando el modo revenganza Prepárate Ahí te va No duró demasiado ¿Quieren ver algo épico? Nube voladora Adiós amigos Lleve fuego desde el cielo Dios de los slimes He acabado con tu hijo Ven, enfréntame ahora Dios mío, ahí viene Son grenades Esto le dará Así decir, le dará Está funcionando Muere, maldita bestia No, no murió con eso No murió Muere con eso Ayuda Vamos, se murió Voy tan rápido Que genero imágenes residuales Bueno, mi lista de niños malos Ya solamente va quedando La reina abeja Y la muralla de carne ¿A qué le importa? Muralla de carne Después irá por ti Primero Tengo una abeja que aplastar Hola, reina abeja Saludar Te vengo, saludar Ah, tengo mucho espacio Tal vez demasiado Espérate, ya está casi muerta Excuse me ¿Cómo que ya está casi muerta? ¿Qué pasó aquí? Hablando de casi muerta Ya se murió Híjole Creo que soy más fuerte Lo que pensé Ahora que la abeja reina muerta Tenemos que farmar a las alpías Porque nos sueltan Un nuevo material La esencia astral Miren gente Traje una vez que herramienta Que nos ayudará más tarde Con más tarde me refiero ahora Pip Sí, va a ser un puente A través de todo el mundo Con un solo clic Muralla de carne Ya te cargó la chingada Muralla Ya te cargó la chingada Porque tengo una plataforma Estás muerta Con muralla Pero miren Cómo baja esa vida Increíble Miren Ahora va a bajar más Oye, deja de lanzar eso ¿Es de mala educación? No Deja de hacer eso Me asustó de verdad Esa aceleración Me hizo que me hiciera popó Los láser aquí son Un problema principal Pero si podemos evitarlos Apenas los digo Me como dos Estaremos bien Está A mil Mil y algo Y yo también estoy casi muerto Pero hey ¿Quién de los dos morirá? Ahí está Ahí está la verdadera pregunta Necesito recargar Key Y me la cargo de una No, en serio 72 Muralla Me dejaste en ridículo Frente a mis suscriptores Así que ahora esto es personal Me comeré un nugget de pollo Prepárate Ahora Máximo poder Cagaste La clave fue el nugget Esta clave Y bueno gente Hasta aquí el primer episodio Muralla muerta Corazón contento Estaremos viendo en el siguiente Donde empezaremos el modo hard Armaremos como desgraciados Como debe ser Seguiremos las siguientes transformaciones Y ascenderemos Al verdadero poder De los dioses Que sí Están los super saiyan dioses Con todos sus colores y sabores Tendré que comprarme mucho tinte para el pelo Si les ha gustado este capítulo Y están esperando a los siguientes Pueden dejarme un like Un comentario Suscribirse O incluso Compartirlo con sus amigos Yo soy Xander Ale Y nos vemos A la próxima Se me cuidan Se me bañan Y adiós